Música de tensión Señor productor, cuéntenos Cómo se llama El capítulo de hoy, de la que le gusta Que la pongan de perrito, vamos Algo maravilloso vendrá ¿Sabes por qué estamos hablando de perritos? Porque hoy es el homenaje a Manguito y él es un perrito Claro, por supuesto El perrito de Belinda, del perrito de Chiquis, del perrito Manguito O sea, hoy es el día de perritos Así que bueno ¿Cómo se llama el capítulo? Algo maravilloso está por venir Algo maravilloso está por venir A ver mi querido Pierre, vámonos a abrir música Música de debate y música de tensión Nosotros En este programa El Precio de la Fama Porque no dormimos, aunque muchos no lo reconozcan Y nunca nos quieren reconocer Porque son envidiosas y envidiosos Fuimos el primer programa De espectáculos que dijimos que Chiquis Y Emilio tenían una relación Y no lo Dijimos como rumor, no lo dijimos de rumora Nosotros lo confirmamos Cuando ella le escribió Que le encantaban sus hoyitos Sus chips De acá Y él le contestó y le dijo Ay, también me encantan los tuyos Desde ahí empezó el coqueteo Y nosotros vimos a conocer esa relación El programa Despierta América Los encontró en un restaurante en Beverly Hills Que está muy de moda Que se vino el chef de Nueva York Y abrió su restaurante En la ciudad de Beverly Hills Y ahí fueron a celebrar El cumpleaños de un amigo de Emilio No dijo nada No se supo nada Que ya no hayamos dicho Nosotros venimos aquí como cuatro meses Hablando todos los días De esa relación De esa relación Que ellos están juntos Que Chiqui tiene un nuevo amor Que Chiqui está con Emilio Nuestras viboronas nos han ayudado A descubrir esa relación Pero ahí lo que causó Mucha controversia De que cuando ella vio las cámaras De Despierta América Ella lo soltó de la mano Como que no quiere que Como que se avergüenza de él El público me decía No, ella no se avergüenza de él Él se avergüenza de ella ¿Por qué ellos no presumen su amor? Si ya todos sabemos que están juntos Y que le anda tronando el cacahuate Emilio Y hasta que ya viven juntos quizás Es que es algo muy complejo En el cual yo la verdad también Cuando miré el video La verdad me quedé así como ¿Por qué le suelta la mano? O sea, si realmente es tu pareja Pues ya Tanto están diciendo ellos Que ya la separación ya está hecha Que ya todo está por frente de Lorenzo Y ya no hay nada Entonces yo no sé por qué lo ocultan La verdad yo siento de que Emilio es el que Ahí tiene al dominante Porque Emilio se nota que Es un hombre que Ahí sabe llevar la rectitud Entonces yo siento de que Ahorita no quiere que esto Todavía salga a la luz Pero pues ya sabemos O sea, realmente ya se sabe Ya no hay nada que ocultar Y aparte se ve que Hasta en el video se veía Que hasta las amistades Se influencian a A querer manipular las cámaras Y todo Yo decía La verdad yo no sé Cómo permite eso chiquis Porque realmente Ella es la que está dando La famosa La famosa La imagen es la persona Entonces yo que ella No se le entendía Que vendía nada de nuevo Y enfrentarlo Decirlo, ¿sabes qué? Sí, estoy con mi pareja Estoy aquí cenando Vengo de cenar A celebrar tal cual Y estoy muy a gusto That's it Y con eso hubiese quedado mejor Y no quedándose sorprendida Y con una imagen así Como que ¿Qué onda? O sea, encima Cuando le preguntan Oye, este ¿Estás con tu nueva pareja? Se hace así Ay, como una cara Como diciendo Me agarraste imprevista No sé ni qué decir Ni para dónde esconderme Porque me da vergüenza O sea, no O sea, no es el caso Hay que saber De bien presentar las cosas Yo pienso Aquí voy a ser abogado de chiquis Y quiero pedirle A nuestro pueblo A nuestro quinto conductor Que compartan Que comenten Que nos digan La verdad Ella estaba en un momento Como íntimo Con sus amigos Con su novio Yo sé que los paparazzis O nosotros Los medios de comunicación Nunca vamos a entender eso Porque ese es el precio De la fama Pero ella ya estaba ahí Hasta besándose Con su novio Estaba en plena libertad Y la verdad Yo pienso que su reacción Fue bien Fue bien Porque Si no quiere decir Que no está con él Y si no quiere hablar En ese momento Porque está en un momento Hasta ella lo dijo Es el cumpleaños Como del amigo De Emilio De cierta manera Y lo tengo que aceptar Llegamos a ser Como de cierta manera Hasta imprudentes Entrar ahí Tanto en una relación Como esa Pero es lo que queremos saber Entonces Si ella reaccionó De esa manera Y le soltó la mano Y todo Sus razones tendrá Pero no es como Que fue la exclusiva Del mundo Y que era algo nuevo Porque nosotros Lo venimos diciendo Desde hace cuatro meses Y sabemos perfectamente bien Que ellos están juntos Entonces Yo pienso que sea chiqui La vuelven a agarrar otra vez De esa manera Que lo bese Que lo abrace De toda manera Lorenzo Más adelante Van a escuchar Las declaraciones de Lorenzo Y él dijo Que él ya No está en depresión Que ya superó a chiqui Pero bueno Aquí vamos a poner Los ya acostumbrados Mañaneros de chiquis En esta chiqui Loren serie Ella anoche estuvo Con el Ambebotas Lava imagen De Yomari Golco Tuvieron tomando Dicen que se pusieron Hasta la chanclas Estuvo Ana Bárbara Estuvo cantando Con la guitarra Dicen que ahí estuvo La Chomari Que le está preparando Una entrevista Obviamente para resaltarla Y para elevarla Como la diosa Que yo no sé Cómo permiten Que Yomari Sea periodista Cuando es un lava imagen Y es amigo De tantos artistas ¿Qué dijo chiquis En su mañanero Señor productor? Bueno en su mañanero El único mañanero Que dijo chiquis Dice Tengo mi propia versión Del optimismo Si no puedo cruzar una puerta Cruzaré otra O haré otra puerta Algo maravilloso vendrá No importa lo oscuro Que esté el presente Así es La verdad que chiquis Está muy predicador Está muy feliz Y hoy se levantó feliz Dijo que se había levantado radiante Chiquis está tomando mucho Me preocupa Si ella quiere llegar A tener esa cinturita Que quiere lograr Si sigue tomando así como tomada Chiquis No creo que lo logre muy pronto Pero bueno mi querido Pierre Tú el día de ayer Te trasladaste Hasta Perris, California Para hablar con Lorenzo Méndez Nárranos por favor Cómo te fue Qué pasó Cómo llegó Lorenzo Porque Lorenzo venía Reciéndose empacado de México ¿Cómo está la gente? ¿Está mandando su fecha de nacimiento? Yo tengo las tres personas Perfecto No se muevan Porque ahorita al final Vamos a leer las cartas de tarot Platícanos mi querido Pierre Porque sabíamos que estuviste esperándolo Hasta las altas horas De la noche Compartan pueblo Porque todo este esfuerzo Todas estas entrevistas Lo hacemos para ustedes Vamos Pierre La verdad es que fue una entrevista Pues hasta altas horas de la noche Fui Llegamos hasta Perris La verdad Lorenzo llegó ahí Con su amigo Adaloreto Porque está haciendo Lo de la canción Del dinero viene y va Lo acompañó su amigo Adaloreto Llegaron ahí La verdad Mucha seguridad O sea ese local Yo no sé La verdad De cómo Así A mí la verdad No me gustó De mi punto de vista La forma en la cual Tratan a la prensa Porque la verdad Era un local así Medio escondido La verdad No estuvo muy bueno Pero Gracias al PR de Lorenzo Que nos ayudó Y pues Sí pudimos hacerle La entrevista Aunque nos hizo esperar Hasta casi la madrugada Y pues la verdad Fue un viaje bien largo Porque pues Desde aquí de Los Ángeles Para reportarnos Hasta Perris Es una hora y pico De camino Pero lo hicimos Con todo el gusto Para Para que Lorenzo Nos diera Sus palabras Sus proyectos Que él trae Porque la verdad Y claramente Su nueva línea de ropa Que él dice Que pues Está haciéndolo Con todo La vivencia Que él ha vivido En la depresión Momentos difíciles Que ha pasado En su etapa De vida propia Y pues No lo contó Así en esta manera Y aquí lo vamos a escuchar En esta entrevista Que la dio con todo Porque él llegó Así Con gusto Con el tiempo justo Pero soltando palabra Adelante por favor ¿Cómo estás Lorenzo? Hola Lorenzo ¿Trabajando? ¿Trabajando? ¿Pláticanos De tu línea de ropa Porque sé que eres Muy, muy correteado De tiempo En un miércoles Trabajando aquí En un miércoles Acá estamos En la ciudad De Perris, California En una línea de ropa Que conocí un amigo Josh hace tiempo Cuando estuve allá En un retiro espiritual Y tuvimos Esta idea De Lost and Found Y parte de las procedencias De los proceedings Del dinero Va a gente Que ha subido Depresión De ansiedad Y de todo tipo De cosas feas Entonces Parte de la fundación De lo que quiero hacer Es la Lost and Found ¿Es posible porque Es una situación De depresión? Sí, no, no Yo creo que Ya van varias veces Que lo he platicado En el 2020 Pues subí mucho De depresión Así Yo creo que Como muchas personas El COVID vino A A Sí, no, no A sacarte de onda Completamente Y aparte Unas cosas Que estaba pasando En mi vida personal Que este Que Pues Bendito Ya lo superé Y estoy trabajando Día a día A seguir así ¿No? Dando de pa' delante Trabajando Lorenzo También anunciaste Que harás una colaboración Con alguien Muy importante De atracción Mexicano Muy, muy, muy padre Algunas pistas O dios Muy padre Es un intérprete De De Bueno De Música mexicana Este No es de los viejos Porque Porque es de los que Están surgiendo Muy, muy, muy Fuertes La verdad Yo estoy muy contento Porque Este Cuando surgió Esta idea De De la colaboración Este Pues nada Este Se hizo Luego, luego Y creo que Va a ser un tema Que yo escribí Aparte Entonces Pues doble Toda una alegría Lorenzo ¿También tienes El proyecto Este del baile Que ahorita Vas a entrar En ese programa Coménselo Ya me voy a poner En el gimnasio Ya me voy a poner En el gimnasio Porque Este Sí, se llama Bueno Ahí después Les platico No, desde El mundo ¿Qué opinas De que mucha gente Se fue Contra de Chitis Por la publicación Que subió Ahorita acabando Bien rápido ¿Dónde? 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 Wow Música de tensión Dicen que estaba Llenísimo Ese lugar Que estaba retacado A Lorenzo Mendel Está yendo Súper bien También está lanzando Su línea de ropa Como empresario Si me puede poner La fotografía Por favor Dicen que le está Yendo estupendo Pero me gustó Lo que dijo él De que ya superó La depresión Que ya superó A Chiquis Y parece que Lorenzo Está olvidando A Chiquis Con esa mujer Guapísima De México Pero tú también Lo esperaste A la salida Para preguntarle ¿Qué pasa Con esa chica Con esa misteriosa Chica de México Donde se le mira La sonrisa Súper feliz Y que si él Tiene una relación Con ella Pero aquí afirma Él que ya Depresión por Chiquis Ya lo tiene Que son las depresiones Las ha superado Pero te quedaste Hasta qué horas Mi querido Pierre Y presenta La segunda parte De esta gran entrevista Vamos La verdad es que Si nos quedamos Hasta final Casi las tres y media De la mañana Ahí esperando Lorenzo Méndez Acabando su concierto Y pues claramente No podíamos dejar Que nos contara La historia completa De todo el proyecto Que está trayendo Así que escuchen Y disfrútenlo Aquí en El Precio de la Fama No salió Perdón No es culpa de ella No salió 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 Apenas estoy explorando Oye Lorenzo Y también Quería preguntarte ¿Qué opinas? Ya que quieres grabar O que vas a grabar Con alguien grande De lo nacional Que Natanael Dice que él haría un don Con Pepe Aguilar Pero cuando ven el don 35 ya que él esté muerto Así que no respeta todavía A Pepe Aguilar No pues yo creo que mira Para mí este Pepe Aguilar Obviamente Les he platicado Que me va a producir un disco Este año Estamos en pláticas de eso Para mí es un genio de la música Pepe Aguilar Y es un icono mexicano No obviamente Y está llevando La carrera de Ángela Y de Leonardo Muy bien Les mando un fuerte abrazo A la familia Aguilar Oye Lorenzo Ya por último Sé que es muy difícil Tocarte el tema Pero ¿Qué opinas? Pues de que Chiquis Recibió muchas Pues críticas Por la foto Que posteó Vendiendo El anticelulitis Yo creo que Pues siempre Siempre va a haber gente Que critica Pero como siempre Le mando muchas bendiciones A ella A la familia Y que le siga yendo bien A ellos Y que no sirve Dios de mí Lorenzo Nos quedó pendiente De hablar de tu Nuevo proyecto Del baile ¿Qué va a ser? O sea ¿Cómo va a ser eso? Es un nuevo programa De Telemundo Que va a salir muy pronto Y ya estamos por denunciar De hecho Hasta me regañaron Porque no era No era tiempo De anunciar En la escena En donde te vieron Que supuestamente Ya hasta te estaban Ennamorando Con la chica Que va a hacer Tu palito No, no, no Nada que ver Nada que ver Creo que hasta Llega el obvio Algo así No, no, no No, no No, no No, no El chaco de Sinaloa Sobre Chiquis Pero por qué Mi querido Pier Si ustedes Lo tienen a Lorenzo Ahí Y ya viene saliendo Ya saben que se va a ir Por qué no le preguntan Por qué no enfrentas Tu realidad Por qué no quiere Él tiene que sentir Él tiene que sentir feo Y él tiene que sentir algo Al ver a su ex esposa Que se ha divorciado Hace meses Saliendo con otro hombre Ya y besándose Con otro hombre En televisión nacional Yo A mí no me importa Que me empujaran Que me tirara Que me empujara Yo le digo Lorenzo ¿Qué sientes al ver A tu mujer besándose Ya con otro hombre? ¿Por qué le preguntan De Pepe Aguilar? ¿A qué le importa Si va a bailar Si no va a bailar? ¿Quieren saber sangre? ¿Quieren saber qué piensa De Chiquis? La verdad es que sí Ahí tuvimos ese fallo Y hay que saberlo reconocer Que ahí nos fuimos cortos Pero yo creo que el frío Fue lo que nos aturdió Pero la próxima vez No se me escapa Que yo claramente Sí le voy a ir Se me hace Porque tú eres buenísimo Lupita Herrera Es buenísima Chay es súper buenísimo No, pero el frío No, no, no Yo he estado bajo lluvia Bajo temblor Y bajo todo Y ya viene la pista Yo me lo voy con todo ¡Bum! Le corto la cabeza Lorenzo ¿Qué sientes de ver A Chiquis? A ti Lorenzo Tú nunca te avergonzaste De Chiquis Tú siempre la agarrabas De la mano La abrazabas Y se besaban en cámara Y todo ¿Por qué ella no quiere Hacer eso con Emilio? O sea Esa era la nota Eso es lo que nuestro pueblo ¿Por qué ella no quiere